Mi canción no es de llanto ni es de guerra Es un canto de amor a nuestra historia A los hombres que tengo en la memoria Y que murieron por amar su tierra Que reciban los héroes la alabanza Nos dieron libertad e independencia Ojalá que no perdamos la paciencia Y recobremos todos la esperanza Este México nuestro es milenario Tiene la misma edad que sus volcanes Sus penas, sus trabajos, sus afanes No son un festival bicentenario Sus penas, sus trabajos, sus afanes No son un festival bicentenario El México que hoy añoro Podrá regresar un día Se escucharán melodías Que hablen de nuestros tesoros ¿Qué tal? Muy buenos días Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana A nuestros amigos que siempre nos acompañan A esta hora de la mañana Saludamos también en la parte técnica A don Fernando Tornero Milton Partí de la producción En los micrófonos el titular de este espacio Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Perdóname, ¿qué pasa Betty? Mucho gusto, buenos días ¿Cómo te va? Con un saludo afectuoso A nuestras amigas y amigos Claro que sí ¿Qué novedades? Pues... ¿Qué novedades? Sí, ¿verdad? Pues bueno, iniciando muy patrióticos Jorge, el día de hoy nuevamente con esta canción Viva México, carajos O sea, yo pensando hacer unas 10 o 20 Para alguno que vaya a hacer alguna fiestita Se las mandamos Voy a ver si aquí alguien me sabe hacer ¿Qué? Soxo, coxo, ¿cómo se llama esta cosa? Ahí hacen discos, ¿verdad? Sí, si tú llevas un disco Te sacan 10 copias, ¿no? Sí Ah, claro Y creo que vale ¿Eh? ¿Cosco? ¿Cosco, Cosco, Otepec? No ¿Cosco? Bueno, ahí donde sea En una de esas Pero hay que tener credenciales Si no, no te atienden Bueno, pero fin Entonces, dicho lo anterior A ver si hago unos discos Y si alguien dice La delegación fulana Pues se la manda y la ponen Y ya No, no más por Como es el título de mi libro ¿Sabes acaso el título de mi libro? O Betty Porjoder.com Y adelante Bueno, Jorge Pues ya esta mañana Me da mucho gusto Porque muchas veces Y es cierto La mayoría de las cosas Que comentamos Pues son tristes Son de carácter pesimista Pero no porque Así lo veamos sistemáticamente Sino porque así Es la realidad del país Pero hoy me da mucho gusto Que hayan liberado A estas siete mujeres En Guanajuato Encarceladas Por haber abortado Cuando en el mayor De los casos Pues bueno Sabemos fueron abortos Espontáneos Hay que aclararlo Y pues bueno Se les acusó De homicidio En razón de parentesco Se les dio una condena Muy larga Más de 25 años Y pues bueno Ahora Ahora las han dejado Libres Con un atenuante Hay que decirlo también No las están declarando Inocentes Que eso es algo Que a mí Me incomoda Y me enoja Sí, claro Porque obviamente En Guanajuato Seguramente se van A seguir cometiendo Estos actos atroces Sí De aquí me permite Pero bueno ¿Sí? Me permite que se saca Una tesis Sí Que hay que apuntar La palabra No encuentro la palabra Banderización Que debe haberla Hacer de algo Una bandera Es como llamarle A alguien que tiene Pensamientos diferentes Un activista Nosotros a los ojos De ciertas personas De pensamiento Conservador O gubernamental Que para el efecto Es lo mismo Somos activistas Pero ya la palabra Activista Tiene una carga Un poco Despreciativa Peyorativa Y hay que Be careful Be careful ¿Qué quiere decir? Cuidado Cuidadete Es activista Bueno Este La otra Una mujer Que comete Un crimen Y según Nuestras leyes Si tiene Dolo Perversidad Premeditación Alevosía Puede alcanzar Una figura Desde De 10 o 12 años Quizás Según Lo torvo De su De su Crimen ¿Verdad? Legalmente Pero cuando esto Sacó un machete 125 años Es banderizar Algo Es bienevigo Es peligroso Es activista Va contra las leyes De la Santa Madre Iglesia Métele Eso es Hacer Es este Tele Es como Volver Una campaña Televisiva Algo Este año Estamos con Este Porque somos El presidente O somos El secretario O somos Los consellores De trabajo Nuestro lema Es México Trab México Trabajo Por ejemplo ¿No? Si Se hace un lema Se hace un lema De todo esto Y eso es lo que Es muy grave Porque cuando esto Lo maneja Un Criterio Dictatorial O un criterio Fanatizante Es terrible Por ejemplo Haygan hecho Lo que haygan hecho Los de Atenco No merecen 121 años Haygan hecho Lo que haygan hecho Estas señoras No merecen Más de 20 años De cárcel Ni mucho menos Sino que dicen Ya ven Ejemplarizar Según sus criterios La justicia Y eso es peligroso Justamente hoy Y se los he recomendado A mis cuates De ahí Me costó mucho trabajo Y les dediqué Mi nota y poema Espero que te guste Mi querida Betty Porque está muy Especialmente hecho A este caso Adelante Betty Sí Y te digo Jorge Lo peor de todo Es que no Se les declaró Inocentes Pues salieron Con un atenuante Por esta presión Sobre todo Que se hizo Pues de la sociedad Civil De ONGs De algunos diputadas Pero pues La verdad La verdad Es que Lo que sería ideal Es que en realidad Hubiera Algunas reformas Que hubieran Por los derechos humanos De las mujeres De despenalizar el aborto De estudiar De qué manera Estar Más cercanos A la realidad Que se vive En estos pueblos de México Y no que las hayan Liberado Porque pues obviamente Tenía ya el gobernador La presión de todo Un mundo encima Que no es posible Que en un estado Como Guanajuato Pues se siga Criminalizando De esta manera Y en este siglo De esta manera A las mujeres Jorge Es que hay antecedentes De Guanajuato Muy especiales La de la independencia Donde hay el cerro Del Cubilete Donde la vida No vale nada Donde la vida La vida No vale nada ¿Cómo dices? No vale nada La vida Sí Donde De ahí es Vicente Poc Es cierto Ahí es el rancho San Cristóbal En fin Casi estamos hablando De un Este ¿Cómo te voy a decir? De una época Del imperio De la inquisición Hay cosas Hay un festival Que se convoca A todo el mundo El Cervantino El Cervantino ¿Verdad? El festival Cervantino Que no sé si sea Ya verdaderamente Pues es una inversión Muy buena Muy útil Intachable Es como Microsoft Es como la información Que te da Microsoft Técnicamente Cierta Pero prácticamente Inútil Inútil No más digo Porque no me invitaron Porque si hubiera invitado Estuviera yo bien callado Señora Como se llame La que no me quiso invitar Gracias De todas maneras A ver Voy a cantar la banderilla Y cuál es la bronca Adelante Pues falta mucho Por hacer todavía Jorge Qué bueno que salieron Libres Pero falta mucho Por hacer En este caso Y sobre todo En reformas Que despenalicen El aborto Y una de las múltiples Entrevistas Que dio el presidente La vi hace rato Como repetición En un periódico No me acuerdo cuál Que ya ves que tiene Una parte de televisión Que a todo dar Por cierto Ahorita nos estamos viendo Muy bien en ¿Cómo se llama? Radio AMLO TV Saludos Radio AMLO Por ahí te voy a mandar La canción Mi querido Yáñez se llama ¿Verdad? Sí El cuate ahí Sí Para que la usen Por allá Bueno Este ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo Esta mañana? De lo que vi así Como si fuera Este Juan Lo mejor de Juan Ruiz Quili Con el programa De Juan Ruiz Quili Así No, esto es lo mejor De fulano de tal Con fulano de tal ¿Me entiendes Mi querida Betty? Sí Pero no sé Cómo se anuncia Esa madre Pero en fin Bueno Hago mis cálculos En las inundaciones Pensamiento que viene A mi cuenta Inmediatamente A pesar de que Hay que hacer algo Ya dije Oigan Yo ayudo Yo colaboro Ya Ni me fuman Ni para eso Fíjate Está como cuando El temblor de México Para lanzar Fíjate En el temblor A mí me ya me ha pasado En el temblor Yo tenía 10 horas De televisión Y llegué Hecho la raya De donde andaba Porque andaba yo Por Durango No me acuerdo De los palenques Cantando Fíjate Y oigo Y veo Lo de la mañana Y me vengo Hecho la raya Este En el avión De El hijo De ¿De quién? ¿Sería de mexicana? No 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 Era un avioncito Que me trajeron Pero el piloto Era hijo De una cantante Muy notable Con No me acuerdo Lo que hice toda entera Bueno De una señora Y me hizo el favor Y me trajo Llego Temprano A las 10 11 de la mañana Me reporto al canal Tenga Me hicieron así No me dejaron Un cuarto Que ya ni existe Solor O sea No creo que se llamaba Y Marente No me dejaron Hacer nada Para él Para el 85 Yo me sentí Muy frustrado En serio Y yo le decía Oye pero hay que hacer esto Hay que ir a A reportar En los lugares Hay que hacer una campaña Para sacar heridos Para sacar muertos Hay que rehacer Acomodar el material Dar consejos Y cuando Lógico Tenemos a todos Los psiquiatras de México Que eran mis amigos Pepe Cuelli Este El señor Que hizo la historia De los mexicanos Santiago Ramírez El doctor Siempre recordado Un montón Los César Bueno Vamos a hacer Ni No Es decir Sacar raja Y provecho De todas las desgracias Nacionales Por los medios De comunicación Obviamente No se trataba De dinero En las inundaciones Entonces Cada quien Lleva agua A su molín También aquí Ya les dije Veinte veces Hoy hay que hacer El festival alternativo La colecta alternativa Porque hay mucha gente Que ha perdido La credibilidad En las peticiones Desde que los supermercados Y la tienda De no sé qué Dice Le damos dinero Para el redondeo Y luego en las cajas De Que desfachatez De los pinches bancos Dice Quiere usted donar Veinte y cincuenta pesos Hijos de eso Pero oye Si te están cobrando tanto Ve a invertir Diez mil pesos Que lograste De un riqueto Que te Algo que Ve a invertir Diez mil pesos ¿Cómo te dan? Te dan menos De un centavo Son raja Pero si todavía te dicen Quiere usted donar Que poca Señor En serio Bueno pues entonces Dicho lo anterior Este Se utiliza todo así Muy grave Que se utilice también Todo eso No digo Join No se vayan a frustrar Y no vayan A no dar Por esto Ven que Finalmente Si usted es católico Allá El hecho de hacer Una buena acción Seguramente Que tendrá una recompensa Si no allá aquí Mejor aquí Bueno Adelante Betty Pues fíjate En todo esto De la situación De las lluvias Jorge Habla El gobernador Granier De Tabasco De algo Que pues ya Decíamos nosotros El fin de semana Ojalá que Independientemente Pues de la ayuda Que se dé O más bien De la falta De previsión De los gobiernos Que siempre ocurre Cuando hay este tipo De tragedias Pues ojalá Que ya se estudie Otra manera De reubicar A las personas Habla Granier De una reingeniería Total En Tabasco Porque no solamente Es cuestión De que si Te digo La Conagua O la Te avisa O no te avisa De que si Las presas Están hasta el tope Lo importante Sería ya estudiar De qué manera Pues ya no ocurrieran Este tipo de tragedias Jorge Si Parecería ser Yo estuve viendo ayer Como no sé Un buen rato En esa cosa Que tú tienes También que se llama Google ¿No? Si Air Google Air Google Entonces este Evidentemente Que yo lo asociaba En las cien De aquí a Alvarado Debe haber Unas 500 Aparatos De sacar tierra Trascabos Inútiles Soy lo que tú quieras Llámenme como tú quieras Y en ocho días Con 150 Cuéntate Con 100 Trascabos No hago un río Y parecería ser Que el río Viene uno De los ríos Y va dando Vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Hasta que llega La población No Allá donde Da la primera vuelta Métele a hacer Un río Directamente Para el mar Y que pase Por la población Un hermosísimo Arroyo Divide el río En dos Y que uno Se vaya al mar Y otro Paso por la población Porque evidentemente La población Pero entonces Cuando hay una crecida Se divide Y como ya está El caos en la población Hecho para un río Muy grande Desfoga El río Y mételo Donde da una curva Y hay mar Ahí lo más cerca Porque luego Se va hacia la izquierda Y se mete A la población No me acuerdo Si es Villahermosa O lo que está Allá en la punta Después de Villahermosa Pero eso no lo hacen ¿Pero sabes por qué? Porque si no hay inundación El dinero Tiene otra Otra finalidad Se va por otra dirección ¿Me entiendes? Sí Aquí hay que rectificar No el curso de los ríos Apúntale Está buena Hay que rectificar No el curso de los ríos El curso del dinero Coño Sí Rectificar El curso del dinero No el curso de los ríos Eso es lo que funciona En México Cosa que obviamente Mr. President No dice Y ya se me queman las horas Por contar lo que te voy a contar Hacemos una pausa Jorge Regresamos de inmediato Estamos de regreso Los números telefónicos En cabina Con muchísimo gusto Para el Valle de México 55187760 Y Lada sin costo Para el interior del país 018005807 018248 Adelante Jorge Ya me regañaron Dice que cuando Cuando no pasa Cuando pasamos los comerciales Anuncios o lo que sea Yo me quedo y me peino Me arreglo Me rasco ¡Ay! ¡Qué pena! Les pido a todos los señores Que están viendo O diseñoras que ven el Radio AMLO TV Que me perdonen Y que me saqué la dentadura No Tengo dolores del trigémino Por cierto que ya voy muy mejorado Híjole, ojalá Porque son molestísimos Por aquí Pero este Y entonces en la noche En la noche Y todo el día Debo andar con un ¿Cómo se llama eso? Guardadientes Ajá No Entre los dientes Arriba Sí, entre los dientes Arriba y luego Es una banda Para que por Como una especie De paladar Para que Cuando estoy nervioso No muerda yo Guardadientes Creo que se llama No son los dientes Pero entonces Y así me lo quité Y entonces pido perdón Porque es una inconsecuencia Bueno Fíjate que vi una entrevista Y subrayo La inclusión Hay dos cosas de televisión Muy importantes El hecho de que Que sucedió ayer Que de buenas a primeras El paradigma De la información En México Arremetiera En contra De actitudes Pornográficas De un medio Periodístico Es muy raro Porque estamos En el viejo proverbio El cual se me reprocha A mí mucho Pero a mí me vale G-O-R-R-O De que perro No come ¿Cómo dice? Sí, perro Perro no come Cada perro Y dime De lo que te Criticas Y te diré De lo que adoleces Y que Digo Si a mí mi fuente Fundamental De pornografía Es la televisión Y eso te lo explico Después Te lo explico O por lo menos Te lo comento Entonces Lo que dice Lo que acabo de oír Por una Nótese El término Locutriz Es un término Que no sé Donde oí Pero que es Extraordinariamente Bien hecho Y bien puesto Y bien calificado Perdón Corrijo No es locutriz Es Reportriz Es un Connubio Entre reportera Y actriz Entre fajadora Dije fajadora Sí Seductora E información Es una mezcla Abyecta Es un guisado Es una tinga En el cual le metes Carnes de diferentes cosas Y que finalmente Este puedes ¿Cómo te diré yo? Mezclar algo Para tratar De estar al servicio De quien te haya De tu patrocinador Eso sucedió hace rato Pero aquí Quien sabe Quien sale degradado Es el patrocinador En dos casos Ayer y hoy Hemos visto Propongo Digo Es una idea No puede usarla Pues si estás Perfectamente Perfectamente Mal Ayer Después de ver Dos o tres veces A Peña Nieto Lo tuve que quitar Sabía Ayer Sabía yo En la noche Rememorando Las entrevistas Y sea ahorita Y puedo repetir Lo que dijo ¿Qué es lo que dijo? Nada ¿Quién quedó bien? El locutor Vendió un espacio Sí Por más que le haya dicho Y le preguntaremos a usted Acerca de la Voy violenta Porque son Preguntas preestablecidas Que todas tienen En nuestro medio De comunicación Sin Sin esencia No No tienen la ¿Eh? No tienen Trascendencia No tienen Trascendencia No No importa Si Lo único que le preguntas ¿Cuánto te robaste el año pasado? Puedes decirlo Y él le entrecierra los ojos Y dice Habida cuenta De que la información Es libre En este país Y que uno de los retos Ha sido la información Nosotros hemos dejado Que nuestros enemigos No teniendo argumentos Para calificarnos Utilicen la calumnia El dolo Y mole Y mole Y mole Y nosotros Este Gobernamos con las tres H Honradez Honradez Y ya caramba Con H O ayayay Y ya se acabó Y el locutor Queda muy complacido Porque le dio Líquido viscoso De una gran batea Al pueblo Con el Por eso le llaman Este Televisión digital Porque le van a dar A todo el Con el dedo Si ya pasó De analógico A digital Y es lo mismo Ahora Señor presidente De la república Cuando una muchacha Le dice con su voz Ronca Ronca de sexy Sexy ronca No puedo yo Porque digo Evidentemente Ni aunque me haga yo Así En la ceja Puedo hacer la voz Ronca Y fajadora De una muchacha En la mañana Cuando dice con voz Tu ronca Te agarro Te agarro de buenas O te agarro de malas Si a mi me dices Si tu me dices Betty Eso pienso mal Si pues desde luego No pienso mal Pienso bien Como que te agarro Si Pero que anda haciendo Ahí presidente Digo yo Oye No no Una cosa Es ser popular Amable Ameno Y utilizar el lenguaje Propio de las multitudes Y otra cosa es Exponerse Exhibirse Exponerse Todo Punto que no sabía Pero le siguió La El curso ¿Me entiendes? Si Lo agarro de buenas O lo agarro de malas No agarras nada Güey Pues No Si hay que tener Hay que Fíjate El país Entre velorios Inundado Hasta el cuello Entre velorios Mortandad Narcotráfico Y todo Y la Y la Y la reportriz Si Tratando de agarrar Salida de los más Profundos Programas Del 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 De los Servicios domésticos De México Para decir Lo agarro de buenas O lo agarro de malas No puede ser No puede ser Es la encomienda De trivializar todo De que todo Y luego La Lampisconería Más criticable Más criticable Por venir de una mujer Estamos en el quinto año de gobierno Y no hay quinto malo ¿Verdad? Puta Imagínate tú Si esas tres cosas Qué profundidad Qué profundidad De verdad Me sorprende Mejor que le diga Oigan me cae bien Presidente Vamos a examinar esto Es válido decirlo En el hipotético caso Que así sea Pero el hipotético caso De que sea la venta De un espacio comercial Para elogiar Para hacer Un Spot Si se oye Y se oye Y quien quiera Demeritado Quien quiera Demeritado Ella quien sea Quien sea Ni me importa Si no importa No importa No hay quinto malo Reafirma el presidente De una manera Psicoanalíticamente Digna De examinarse Que él es taurino Y que él es el quinto hijo Y que no hay quinto malo Y este Y vaya El hecho de manifestarse Taurino En estas circunstancias Seguramente que Yo también fui aficionado Pero quizá con el tiempo El concepto de la vida La muerte Y quitar la vida A un animal Este Que en los pueblos Es terrible El hecho de que ver Un animal Es una invitación Para matarlo ¿Me entiendes? Entonces Eso se corrige en la vida Pero el hecho De que el presidente De la república Tenga esa afección Y no la diga Tan de lleno Este Así como que Debía pensarlo Un poquito No que dejara De gustar de los toros Si bien le place Sino simplemente De decir Bueno Hay millones de gentes En el mundo Que piensan Que Que hay que preservar La vida donde esté Entonces El hecho de considerarse Taurino Delante de aquella Porque querían hacer Algo ligero Que bueno Que lo hicieron ligero Yo Me pregunto Y luego la otra Al decirle también Puro elogio Oculto Bueno Nos hemos dado cuenta Finalmente Que La mayoría De los mexicanos Aprueban su política Esa no es labor De locutor Eso lo tienen Que decir Los mexicanos No ella ¿Eh? Y bueno Así por lo Por ejemplo De todo ¿No? Y hasta que me aburrí Lo que usted Y cuando iba a hablar Sobre 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 La matanza De ayer Donde hubo Siete Heridos Dos muertos Porque no Lo han querido Arreglar Porque no Son hechos Aislados Dios Porque son La repetición Sistemática De hechos Aislados Se convierte En una campaña Con finalidades Y es una Si no les gusta La palabra Campaña Uso la palabra Estrategia Y estrategia Es una serie De conocimientos Que tienen que ver Con la guerra Y con las armas Para obtener Un fin ¿Cuál es señor? Eso es lo que Hay que preguntar Y obviamente Pues digo A ver como Ya me dijeron Que hay una señorita Sota A la que hay que Pedirle una entrevista Bueno Llame Nosotros vamos Adelante Betty Jorge pero Fíjate Con todos Estos estrategas Que tienen En la comunicación No es peor El resultado Que están teniendo Con este tipo De entrevistas A modo Porque obviamente La reacción Del auditorio Aunque ellos Creen lo contrario La verdad es que Es de Enfado De disgusto De que ya no queremos Seguir escuchando Tanta tontería Y tantas cosas Que no creemos Yo creo que lo que Está logrando Es el efecto contrario Con este tipo De entrevistas Ellos están Yo desde luego Con toda ¿Cómo te voy a decir? Yo no conozco Al señor Licenciado Peña Nieto Pero Yo no veo Cómo no hay alguien Que dada su Evidente Juventud Bueno quizá Soy un aprovechón Por ser viejo Decirle Oye Esas entrevistas Esa campaña Esa serie Es que habla ¿Cómo te voy a decir? El hecho de dar Una entrevista En el carro Dentro de un carro En la camioneta En la subúrbaga Alguien No sé si fue El señor licenciado Este ¿Cómo se llama? Hernández Sí ¿Quién? Julio Hernández Ajá O si no fue Julio Alguno de sus colaterales Por ahí Que hablaba de que Parecía una escenografía Del padrino Y sí cierto Tú dices ¿Qué tiene? ¿Qué raro es? Y da puro consejo Puro consejo De una vida Dedicada a la política Es como si Hablara un viejo Y no lo es Pero eluve totalmente La palabra honestidad Y La otra palabra Que es el Leif motivo La bandera de este programa El combate a la corrupción O el aminorar la corrupción Ni uno solo de ellos Tiene esa palabra En fin Adelante por favor Hacemos una pausa Regresamos Estamos de vuelta Jorge Por aquí nos dicen En un mensaje Dice Tenga cuidado Con lo de su disco Señor Saldaña No sea que al ratito Lo estén vendiendo En el metro También Oiga no importa Allá cuando íbamos Al teatro de la ciudad Que hemos Este ¿Qué? Que hemos Digo Si no lo digo Reviento Lo hemos llenado Siete veces Dos Cuatro Seis Y lo traía Siete veces Al salir Ya vendían mi disco Que mando de ahí Iban en la Al principio del programa Hechos la raya Ponía yo mi mesita Compraban uno Y al salir A veinte pesos Claro Yo me lo traían Las gentes tan amables Y miren lo que vamos a cobrar Veinte pesos Ya ni siquiera usted lo da en cien Nomás se rían Le digo Oye pues es que Normalmente así Hay que pagar a los músicos Y todo Pero lo ven No Finalmente no importa Mucho eh Yo no No estoy en contra De que así se haga Adelante por favor José y Santiago También nos mandan Un mensajito Que dice el comité Del gobierno legítimo De Santa Úrsula Coapa Nos gustaría tener Su canción ¿Cuánto hay que cooperarle Señor Saldaña? Le dejo mi correo Por favor Me mandas El correo Sí Donde llegue Por medio del internet Si son ustedes Tan amables Se las mando Nomás manden Medio del internet Ya le hemos mandado Y la ven La oyen Pues pues bueno Este Tú Allá Milton El señor ingeniero Milton Y tú la tocan Mandada por internet Ok Entonces las mando Por internet Y ustedes la copian Y cuando no puedan Entonces me dicen Y les mando por HHDL O como más se llama eso A ver si Está tiempo de que llegue Adelante Bueno Jorge Pues fíjate que Que en este asunto De la actuación Del ejército Sobre todo Ahora que estamos Teniendo tantos Daños colaterales De los que no se quiere Hacer cargo el gobierno Pues eh La Suprema Corte De Justicia De la Nación Que ha actuado A veces con razón O no sé cómo calificar A veces la actuación De la Corte Pero pues Ha variado mucho Sus dictámenes Por ejemplo El caso de la guardería De los niños ABC El caso de la situación De los matrimonios Del mismo sexo Pero ahora está evadiendo Pues eh Dictaminar O analizar Eh La constitucionalidad Del fuero militar Es decir Eh Que si se comete Un delito Contra civiles Por parte del ejército Pues bueno Estos sean juzgados En el fuero civil Prefiere Prefiere evadir el problema A enfrentarlo Así lo hacen muchas personas Y prefiere pues mejor Dejar ese asunto Para después ¿Cómo lo ves tú Jorge? No es una situación También Es que bueno Intervienen muchas cosas Obviamente La situación De la ley La legalidad La constitución Pero pero es algo Donde Conforme están Las condiciones Del país Creo que debería Actuar la corte Es indispensable Si verdad Estaba yo Escuchando Las explicaciones Que da el presidente Cuando hay una Un crimen Nacido De Un espíritu Que Evidentemente Tiene que intervenir Las ganas de matar Es decir Yo digo siempre A un mal empleado De tienda Voy a hablar De lo mismo De línea de aviación De tienda De esos que informan Por teléfono De banco De azafatas Ya dije Todos los que tienen Que ver con el público Tienen dos posibilidades Propiciar O bloquear Y entorpecer Eso es En la señorita Que vende Y si no Te la ponen Deme el número De su contrato Saben que no Lo puedes dar Ahora Usted no me proporciona El número Tienen una Justificación Ante Bill Gates De las computadoras Ante su patrón Ante Chedraui Ante el señor Del banco No me dio Su número Pero se lo puse De manera que Sabiendo que viene Sudorosa En un taxi Que pesa 150 kilos Se le olvidó El número De su contrato Apoyate Ya te fregaste Esa señorita Escogió En vez de hacer El bien Hizo el mal ¿Por qué? Por satisfacción Personal interior Es grave Ahora ponlo En un retén Oye pues yo vi La cabecita De una criatura Cuya cabeza Es menor Que la cabeza Del chofer Pero no se paró Oye ¿Qué le hiciste Bien la parada? Pues creo que sí ¿Qué clase De carro es? ¿Es camioneta? ¿Es blindada? ¿Está oscura? En uno De los agujeros Está saliendo un puñal Un puñal Un fusil No Justo de todas maneras Tira Porque nosotros No estamos Ni para disuadir Ni para pensar Como dijo Millán Astray Tira En vez de hacer El bien Vamos a aprovechar Para hacer el mal Atención Si esto está sucediendo No se va a arreglar Con una entrevista A la señorita Que le dice ¿Cómo lo agarro hoy? Nosotros hemos insistido En que haya técnicos En estrategias Que paren A una camioneta A cinco camionetas Con la seguridad plena De que se va a ejercer Un acto De investigación Policiaca Apegado a la justicia Y a las normas Que defienden La vida De los que van adentro Aunque sean criminales O antimaz Dicen en Veracruz Si se puede sospechar Que es una familia Caramba Si Ahora Si como se afirma Dos casos Dos casos Fundamentales Que no Los insistió Pero yo lo oí En televisión Y cuando fueron A revisar Los mismos Que habían masacrado A la familia Se robaron Los celulares Eso habla De todo un espíritu De hacer el mal En vez del bien No dice curaron A un niño Que por accidente Habían herido Entre comillas Accidente No Y en esta ocasión Como va a ser posible Que balacen A toda una familia En un carro De Vaya No creo que haya sido Un carro tan espantado Así dijimos Que sospechosos Tampoco dicen Que haya venido Puesto de negro O con algún letrero Que lo identifique Su procedencia Y no hay nadie Que nos diga Cómo fue Cómo pasó Cómo lo arreglamos Si se habla De que incluso Ni siquiera Bueno la mamá Dice que no Ni siquiera Les hicieron el ancho De la entrevista Que te dijo Cuando la Esta Reportriz Le preguntó Sobre eso Se cortó La transmisión Es decir Ya ves que hay periódicos No me acuerdo ¿Cuál era este? Que tienen un pedacito De televisión Que ya deberíamos Nosotros también Tenerlo Eh don Eh Pues si en serio Tener un cachito De televisión Ya pasar a la era Digital Totalmente Claro Dar un paso más Si 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 Entonces este Hay que dar el asunto Adelante Betty Nos escribe Pedro García Jorge Dice Hola Betty Señor Saldaña Un saludo bien Mexicano Para ustedes En este El mes de la patria Dice Bueno se supone Que son fiestas Mexicanas Si es que hay Algo que festejar Pero me pregunto Hasta cuando Los mexicanos Vamos a soportar Las locuras Del gobierno Ahora resulta Que el día Del desfile Van a venir Tropas De otros países Hágame Hágame el Horrendo Favor Ya Ya ha entrado No 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 Pérate Lo que vi ayer Con este Siro Pérez Leiva Que bruto Existen En Holanda Me parece Que son muy dados A todo eso Y es el espectáculo Por el espectáculo El espectáculo Mismo Sin vender Nada Más que turísticamente La figura De una niña Hicieron una niña De treinta metros Y es muy curioso Y todo el mundo Vieron el noticiero Y es una excelente Publicidad turística Me acuerdo de dos cosas Turísticas de Holanda Creo que fue en Holanda Si no fue No importa Cuando el El anuncio De anuncio Poster Dime como se dice Bueno El cartel De turismo Ajá Era un sonriente Agente de tránsito Parando toda la comitiva De carros Con su mano Extendida Así Poniéndola Como en alto Stop Y con la otra También Para que Se abrieran Pasos Y pasaba una patita Con sus ocho patitos Joder Coño Que país Decías Si Quiero vivir ahí ¿Me entiendes? Si 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 Pero Muy sonriente La gente de tránsito Pensante Ese si sabía disuadir Disuadió a los automovilistas Para que pasara la patita Para que pasara una patita Y sus seis patitos Pero aquí Yo creo que se van encima De la patita No Hubieran hecho puré de paté De fanfoagará ¿Eh? Bueno, bueno Esa es una La otra que te iba a decir Este Ya se me olvidó Con lo que te iba a decir Ah, ya, ya está Una muñeca Y después ahí hicieron Una muñeca El año pasado Todos lo vimos En los noticieros Que hermoso Una muñeca monstruosa Enorme Que levanta sus piernitas Y sus tobilleras ¿Cómo se llama eso? Sí, las tobilleras Tobilleras y calcetas Bueno, entonces Las tobilleras y todo Qué hermoso No se puede No se puede hacer Un Juan sin tierra De 20 metros Que se vaya levantando Poco a poco Porque es una figura De pauperada Triste Solitaria Inexistente Y explotada Durante los 80 años De los 100 años Que viene la revolución El revolucionario De bigote Zapatista Lo único No hay que hacerle Estatos de 20 metros Hollywood O Europa Hay que pedirle perdón Como dijo López Portillo ¿Ese es lo que está reclamando? Es un metro de tumba Dos metros de tumba Para que se quede En el olvido Aunque sea un héroe Y repetirle mi verso Que dice Mi padre Fue peón de hacienda Yo fui revolucionario Mis hijos Ya pusieron tienda Y mi nieto Es funcionario Sí El asunto Fue un café Fracasó En gran medida Ahora Levantarle una estatua De 20 metros Es un error Porque el México Calderoniano El México Panista El México Cardenalicio Y el México Televisivo Les vale M.A.D.R.E. La figura De un revolucionario De 20 metros Es sarcasmo Es sarcasmo Es escarnio No puede ser Están equivocados Araiza Del Bosque Querido compadre Este ¿Cómo se llama? Bueno ya todos Mis cuates De la televisión Que están Urbiendo Todo esto A ver M.A.D.R.E. El pirotecnician Que vivían De París No va Yo digo que No sé No sé Pero no No me gusta Y no me gusta O lo veo Desfasado No No sé usted Que piensa Adelante Hacemos un corte Regresamos En un minuto Estamos de vuelta En más llamadas Antes del Notipuema Jorge El señor Cruz Del Estado de México Dice Yo prefiero Que desfilen Soldados extranjeros Porque en los soldados Mexicanos Ya no confiamos Señor Saldaña Jorge Eduardo Nos escribe Hay otra A propósito ¿Se han dado cuenta Ustedes Del anuncio De Corona Hecho en un país Ah sí Comunista Donde los soldados Bailan La cucaracha O ballet El son de la negra O el son de la negra Sí Lo que implica Psicológicamente Es que ellos Tienen una sensibilidad Musical Traducida en ritmo Podemos Saber Que actividad Artística Practican Tienen O llevan Nuestras fuerzas Militares No Sería una pregunta Interesante Yo me acuerdo De los tenientes Del anagua Que eran agentes De tránsito Que cantaban Muy fuerte No sé si muy bonito Pero muy fuerte Y no sé Si vivía uno Por ahí Cuatro Pero estaría bien Sí Que el presidente De la república Metiese La fuerza De su poder En examinar La constitución Interior De las fuerzas Con las que está Emprendiendo Una guerra Adelante Betín Jorge Eduardo Nos escribe Dice Su servidor De la huerta Cortés Jorge Eduardo De la huerta Cortés Le comenta Que desde muy joven Me gustaban Dos programas Que tenía usted En la televisión No recuerdo Bien sus nombres Y aunque usted Me caía gordo Dice Los veía Porque eran Muy interesantes Dice Mi señora Madre Celia Cortés En alguna ocasión Me comentó Que un tío Muy querido Ya fallecido De nombre Melecio Cortés Fue presidente Municipal De Orizaba Fue maestro De usted Señor Saldaña Me gustaría Me dijera Si se acuerda De él Y si pudiera Hacer algo Me acuerdo De ¿Cómo se llama? Cortés ¿Cómo? De la huerta Melecio Cortés De la huerta Melecio Cortés Era un hombre recio Fuerte De cara amplia De cara Amplia Bastante De la etnia De nuestra etnia Totonaca Como yo Y él Me acuerdo Que don Melecio Cortés Era un maestro Muy querido Y el hecho De que lo haya llevado Usted ha caído Gordo Pues ya ni modo No dice Quiero decirle Que ya no me cae Gordo Y que también Dice Me cae bien Betty Dice Ojalá Que sigan Y que Aquí entre nos Es uno de los pocos Programas de radio Que escuchamos Eso está muy amable Gracias Y me acuerdo Como no de Melecio Cortés Creo que me daba Sociología O algo de derecho No me acuerdo Bien Adelante Un abrazo Pues el notipoema Jorge Ah sí Sí Ahora A ver dónde está Septiembre 9 Es hoy ¿Verdad? Sí Oiganlo bien Por favor Si son tan amables Puesto que me costa En aras el trabajo Que me cuesta Que no hay mucho Vaya Vivir las horas Vivir las horas En prisión Oscura Orquídeas Como flor De atardeceres Nacer en Guanajuato Y ser mujeres Rejas Barrotes Cárcel Cerradura Huyó Luzbel Los diablos Luciferes Dios ya las perdonó Lo dijo Un cura Por orden De él Se salvan Las criaturas Todo se arregla Culpas y placeres ¿Quién puede discernir Si es mala o buena En la oscura provincia Que se asombra Pecado Penitencia Y alma En pena Cayeron destrozadas Las cadenas Y afuera del penal Entre la sombra Las vino a recibir La Magdalena Es cierto ¿Quién puede decir Que alguien es bueno O es malo? Por eso Por eso La Magdalena Que es Ella lo comprendía Todo Dice Yo las voy a recibir Era Open Main La Magdalena Pero Está El tema Por ejemplo Como te voy a decir Me entusiasmó El hecho de pensar ¿Quién viene a recibirlas? Pues alguien que las comprenda Adelante Vete Pues que bueno Nuevamente que sucedió esto Jorge Una lucha más De las mujeres Y más llamadas Del auditorio Nos dice El señor Javier Suárez Que si vendes Tus discos Del Bicentenario Aquí en ABC Radio Pues no No hice una canción Para el Bicentenario Ahorita voy a mandar A ver si me hacen Ahí un disquito De 5 o 6 canciones Que tienen El tema revolucionario Y las Ahorita te digo ¿Cuál? Por ejemplo Esta Mira El corrido de Villa El corrido de Zapata Este Juan sin tierra Son tres La otra La de Viva México Carajo La de La Habanera De Vicé Con letra de México Puede quedar Y alguna parodia Y queda un medio disco Y los vamos a ver Si nos da tiempo Y yo les digo mañana Mucho gusto Mi querida Betty Ya nos vamos Jorge Muchísimas gracias Mañana nos escuchamos En punto de la noche 10.55 con 0.2 segundos Para que no digan Porque la computadora Es mortal Hasta mañana Hasta mañana Mi canción No es de llanto Ni es de guerra Es un canto De amor A nuestra historia A los hombres Que tengo en la memoria Que reciban los héroes La alabanza Nos dieron libertad De independencia Ojalá Que no perdamos La paciencia Y recobremos Todos la esperanza Muchas gracias Que no perdamos Nieto